chicas buenos días buenos días cómo están feliz día miércoles feliz día miércoles ya hoy 13 de mayo chicas como pasa el tiempo verdad es rápido bueno aquí estoy preparando café miren ahí tengo las dos grecas porque vamos a tomar café wilman y yo y chelsea así que mira mira esta greca se me despego la tapita la tengo por ahí a ver si se le puede poner bueno vamos ahora a poner el cafecito de la mañana miren quien andaba con wilman para el colmado dacha andaba con wilman para el colmado miren ella cree que tiene la suave todavía se le suelto dacha tú estabas paseando para el colmado dacha tú estabas para el colmado dacha buenos días chicas hermosa cómo están feliz día yo creo que en la mañana la saludé cuando iba a poner el café pero sí enseñando la greca ya son las 10 y media de la mañana sí creo que la 11 vamos a ir sí y este nada wilman y yo vamos a ver si encontramos una ferretería abierta porque wilman necesita comprar algo y quiero comprar una pintura en spray para pintar el estantito entonces vamos a ver si encontramos una ferretería abierta y yo no me voy a desmontar solo te voy a desmontar wilman pero por si la mosca aquí tengo una mascarilla pero no me voy a desmontar así que bueno vamos a ver si encontramos una ferretería abierta porque aún está todo el negocio cerrado pero vamos a ver si encontramos una por ahí vámonos mi amor está haciendo un calor tremendo desde que uno se levanta bueno miren ahí esa ferretería la encontramos abierta cerca de aquí de la casa entonces están vendiendo así como por por ahí debajo miren así que wilman va a preguntar a ver si hay lo que él necesita ahí está wilman ha bajado miren es así que están vendiendo porque todavía está prohibido abrir negocios y alguna persona lo que hacen que dejan la puerta así como para abajo para que no se den cuenta como está abierto no se están vendiendo así bueno pongo por ahí mi amor que sabes que la manita limpia se quedó en la casa pongo ahí dinero por ahí se quedó en la casa porque ayer la saqué yo bueno pues mira wilman encontró lo spray blanco y lo que tú necesitas para limpiar la tarjeta así que lo encontramos ahí mira la gente como está ahora vamos a irse a comprar estoy esperando a wilman que estamos aquí en el apartamento donde vivíamos el apartamento de mi suegra wilman subió a buscar un pedacito de cerámica de cerámica de piso que aquí arriba en el techo de allá de los apartamentos hay varios pedazos de cerámica que han sobrado de cuando han hecho reparación y cosas porque yo le voy a mostrar cuando llegué a la casa que un pedacito de cerámica se cayó de eso que van como en la línea en el bordecito se cayó a tiempo bien grande hace meses mejor dicho que se cayó y eso me tiene mortificada cada vez que estoy limpiando y todo que veo ese que le falta ese pedazo de cerámica al piso me mortifica yo no sé pero yo estoy así yo tengo ese problema yo tengo ese problema que eso me mortifica a mí cuando yo veo algo que quiero arreglarlo y no puedo me mortifica entonces wilman fue a buscar un pedacito de cerámica que es muy parecido el color del piso para ver cómo lo ponemos ahí bueno y también por otro lado lo del baño me tiene mortificada chicas yo sé que la ferretería está encerrada y con todo esto todavía que estamos viviendo es un poquito complicado que me reparen ese baño ahora pero cada vez que entro a ese baño y veo esas cerámicas así me deprimo no me gusta yo tengo yo no sé si es un problema yo no sé qué pero a mí me gusta ver las cosas bonitas en la casa cuando yo veo que eso está así como que me deprime un poquito no sé y yo no debería de ponerme así porque son cosas materiales cosas que se reparan cosas que tienen solución pero no sé la verdad por qué yo me pongo así cuando yo veo que hay algo que está mal y que yo quiero que lo reparen y no se puede o sea no sé si me entiende alguna de ustedes se ha pasado por eso por ejemplo miren con la despensa ya estamos esperando a que se ponga todo como más normal para que ya pueda ir el muchacho a trabajar allá y eso pero como que eso me desespera un poquito ¿saben? y eso me ha tenido un poquito angustiada hasta he pensado mudarme de apartamento pero Wilma me dice no mi amor estate tranquila eso lo van a reparar eso lo van a arreglar no te pongas toda la mente a eso que eso tiene solución pero yo tengo ese problema yo tengo ese problema que eso se me queda ahí en la mente y es horrible de verdad pero si he tratado de estar tranquila todo este día y ay espérense y de no darle mente a nada de eso así cuando entro al baño me mortifico muchísimo he pensado en no usar más ese baño porque eh además es un peligro porque hay los Z que están todavía como cuarteada que se pueden caer en cualquier momento y y es mejor evitar las cosas así que yo he pensado dejar ese baño con seguro y no usarlo hasta que lo reparen bueno esas son mis cosas ay chicas miren les tengo que mandar unos saludos tengo una vergüenza con ustedes de verdad les pido que me perdonen porque hace mucho que me han pedido esos saludos y yo no se los he mandado eh lo tengo en captura de pantalla ahorita lo voy a mandar los saludos eh lo voy a pasar a mi cuadernito lo voy a anotar y se los voy a mandar con todo el cariño del mundo de verdad porque si si me si me he pasado todos estos días y mandarle su saludo bueno pues nada voy a esperar que Wilman llegue para irnos de una vez para la casa para ponerme a cocinar y para pintar la repisita de blanco ustedes verán que linda se va a ver a ella yo la puse a ver como quedaba y queda muy bonita cuando llegue a la casa yo le voy a enseñar como se ve pero pintada de blanco se va a ver mucho mejor así que bueno las veo ahora ay yo me puse la mascarilla un rato Wilman llegó ay 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 espérate miren déjenme enseñarle los pedazos de cerámica son de este mismo color del que tenemos allá en el piso entonces Wilman va a buscar la manera de ver como se puede poner no se vamos a ver pero si por lo menos hay unos pedacitos que se han caído allá yo le voy a enseñar cuando lleguemos a la casa vamos aquí en este mercadito para comprar ahí miren ahí venden de todo un poco porque el cristal está sucio déjenme poner la mascarilla para bajar el cristal espérate ahí venden de todo un poco miren entonces Wilman se paró a comprar guineo maduro plátano maduro bueno no se que más Wilman trajo pero ya Wilman viene ahí pues súper rápido pero ahí venden de todo un poquito de así como de frutas víveres y verdura y cosas así y si ya nos vamos para la casita ya a cocinar y hacer los oficios y todo eso nos paramos aquí en este colmado para comprar algo más que necesito para la comida y Wilman miren ahí desde afuera están vendiendo o sea no puede entrar adentro del colmado sino que de ahí tú pides los mandados ahí está está con pila 9 está haciendo un calor tremendo chicas ya estamos en la casa y bueno miren aquí le estoy enfocando la repisa que la puse ahí bueno yo le digo repisa pero en realidad no es una repisa esa es la otra parte de aquí del estante que ustedes saben que esa parte estaba ahí arriba y Wilman y yo la quitamos y lo dividimos así en dos entonces yo la cogí como una repisita y eso es lo que voy a pintar pero miren cómo se ve se ve bonita ya que esté pintada ahorita le vamos a grabar el después cómo va a quedar y aquí miren déjenme enfocarle aquí es que falta el pedacito de cerámica miren miren que se ve bien feo eso entonces eso me tiene mortificada porque se ve muy feo y por eso Wilman fue a buscar un pedazo de cerámica ya vamos a ver Wilman viene y vamos a medirle el que mejor le quede a ver cómo queda hay el pedacito que le sobra que se ve que se ve el pedacito que se ve el pedacito ¡Suscríbete! 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 Esas matitas de aquí de la jardinera Aunque están bastante largas Porque tienen mucho que no vienen a recortarla Los jardineros tienen mucho que no vienen Miren como están de grande ya Pero cuando ellos las recortan Se ven tan bonitas Miren como está todavía aquí todo esto Porque no han venido a quitar la grama termina de pintar yo me voy a poner a terminar de cocinar ya la comida está casi mente pero voy a freír unos plátanos ahora voy a freír unos plátanos maduros que compramos allá se acuerdan, miren que grandes son estos lo voy a freír ahora porque ya tengo el arroz ahí que ya está está tapadito con el fuego lento pero ya casi mente está voy a freír plátano y la compañía de la comida bueno mire Wilma ya terminó de pintarlo pero vamos a tener que comprar otro frasco de pintura porque se le ve como chivitos, ve como que no quedó totalmente blanco así que vamos a tener que comprar otra pintura para que quede blanquita vinieron una persona aquí al apartamento a chequear lo del baño lo de la despensa gracias a Dios yo hablándole de eso hoy y gracias a Dios me puse a la mascarilla porque como hay gente pero gracias a Dios yo que estaba tan mortificada con eso y gracias a Dios el dueño del apartamento vino con dos personas para lo del baño y la despensa ellos están por aquí así que estoy en el baño chequeando lo de la cerámica del baño para arreglarlo porque eso me tiene mortificada gracias a Dios y miren la repisita como yo la entré la puse pero falta darle otra mano de pintura para que se vea más bonita pero mañana Wilma me la va a comprar para pasarle otra vez y gracias a Dios me van a reparar eso que eso me tiene malo que bueno gracias a Dios como ese pedazo para que esté como el dueño del apartamento se fue el vino con dos señores que son los que van a estar trabajando ya saben lo que van a hacer en el baño vieron todo se llevaron un pedacito de cerámica de muestra para ellos comprar del mismo color y ya les expliqué lo del piso les dije de este piso no sé vamos a ver él me dijo que van a ver más adelante si cambian por lo menos este cuadro de aquí ven para que sea ya como el mismo tono vamos a ver que ellos hacen aunque eso no me molesta tanto tanto ahora me molesta lo del baño y la despensa ustedes saben que está llena de esos bichitos de comejen pero él me dijo que el viernes si Dios quiere van a estar pasando por aquí ya a empezar a trabajar así que estoy muy contenta gracias a Dios se me va a quitar ese tormento de mi cabeza así que sí de verdad que yo no lo llamé no le dije nada pero estaba mortificada y él me llamó y me dijo que quería pasar a chequear con los trabajadores y yo contenta vamos a salir de eso ya vamos a poner mi baño bonito no sé si me van a poner el cristal en la bañera porque él me dijo que lo tiene no sé si lo van a montar yo le voy a preguntar si ya lo van a montar también y este nada la despensa ya me la van a arreglar también ellos decidieron ponerle parrilla en vez de madera le van a poner parrilla así que está bien así que nada este ya después que se fueron ellos ustedes saben como de oro yo me puse mi mascarilla y Wilman una ellos los tres andaban con su mascarilla también y yo de una vez que ellos se fueron pues le eché un poquito de cloro al piso le pasé al piso porque es que los niños andan descalzos aquí y le pasé un poquito de cloro al baño ya y si pero ya ellos vienen el viernes si Dios quiere a trabajar así que si estoy muy contenta me van a enseñarle la la despensa miren le van a saciar todo esto por parrilla para que ya eso come gente desasparezca pues si ya la veo ahorita chicas ve ya voy a hacerle un café a Wilman ahora para sentarme a mandarle los saludos del día de hoy ay mi chicas hermosas ya estoy aquí con sus saludos que les voy a mandar este discúlpeme si no la menciono alguna de ustedes que tal vez me han pedido saludos pero estos saluditos que voy a mandar ya tienen bastantes días que me lo han pedido y yo no lo había podido mandar y estuve buscando en instagram que sé que me habían dejado mensajes y en mis capturas de pantalla y pude anotar alguno que encontré si no la menciono alguna de ustedes que tal vez me ha pedido saludito o algo por favor déjenmelo en el comentario aquí en este video déjenme ahí Jenny quiero mi saludito yo también para yo mandárselo en el siguiente vlog y bueno miren quiero saludar a dos niños hermosos que son hijos de una de mis suscriptoras que ella se llama Dee y sus niños se llaman la niña se llama Katie y el niño se llama Kaydan ellos son unos niños youtubers ellos tienen un canal aquí en YouTube me dijo su mami que ellos tienen un canal y hace ya días de eso yo entré al canal de ellos para que Natalia viera sus videos porque ella me dice que su niña es loca con Natalia que a ella le encanta ver a Natalia en los videos y este es una niña hermosa los dos son unos niños hermosos y su canal de ellos se llaman KM Twins KM Twins y les quiero mandar un abrazo para ustedes mucho éxito en su canal sigan hacia adelante sigan haciendo sus videos un beso para ti que es la mamá de los niños que es mi suscriptora así que le mandamos un fuerte abrazo para ustedes y gracias por siempre ver los videos un fuerte abrazo les mando bueno también quiero saludar a una de mis suscriptoras que ella me escribió de la cuenta de su hijo así que no tengo tu nombre pero su hijo se llama Jonathan Sánchez y ella es de Jalisco México así que mi amor no sé tu nombre pero te mando un fuerte abrazo gracias por escribirme y por siempre estar atenta y ver los videos también quiero saludar a Bárbara Sedeño ella me mira desde Boston Massachusetts así que mi amor Bárbara muchísimas gracias por ver los videos un fuerte abrazo de verdad para ti y para toda tu familia también quiero saludar a Milagro Cepedes ah no perdón Milagro Cepeda Ramírez Milagro mi amor un fuerte abrazo para ti y para tu familia gracias por también ver los videos por estar aquí atenta al canal te mandamos un fuerte abrazo también quiero saludar a Nadiuska Rodríguez Nadiuska mi amor un fuerte abrazo para ti gracias por ver los videos también muchos de estos saluditos me lo han pedido por Instagram así que si tú no me sigues en Instagram aquí te lo voy a dejar escrito para que vaya y me siga por allá y me deje tu mensajito y yo a veces me tardo unos días en leerlo pero contesto siempre todos los mensajes y también quiero saludar a una chica que me escribió ella me dice que ella es de aquí de República Dominicana de Santiago pero que ahora ella vive en España y me dijo que se hizo un canal que se llama un chinde República Dominicana y España así que ya se hizo un canal de cocina pasen por ahí por su canal también te mando un beso mi amor gracias por escribirme un beso para ti deja ver como te llama que yo no sé si lo menté a ver ella se llama Martina Martina se llama ella ella me dice que ella vive en España pero que esté aquí de Santiago así que mucho éxito en tu canal ahorita voy a pasar a tu canal a suscribirme el video de recetas y este le mando un saludo muy especial a toda mi suscriptora que siempre me acompañan que siempre están aquí conmigo que siempre me están apoyando escribiéndome tanta cosa bonita de verdad que ustedes me inspiran cada día más seguir porque como les digo a veces uno no tiene el ánimo todos los días pero ustedes le dan el ánimo a uno a seguir me impulsan con cada mensaje bonito que leo que me animan y todo me impulsan a seguir aquí y quiero mandarle un saludo muy especial a una señora que es mi suscriptora que de verdad le tengo tanto cariño ella se llama Rosa Montes Teocua ella habla conmigo por WhatsApp es una señora súper linda y de verdad que le he tomado muchísimo cariño y ella me tiene muchísimo cariño a mí y sé que ella no se pierde ni un video de los míos así que te mando un abrazo mi amor y bueno abrazo para todas para toda mi suscriptora mis amigas a las que tienen mucho tiempo conmigo a las que son nuevas les mando un fuerte abrazo a todas y esperemos en Dios que todo esto pase pronto que todo vuelva a la normalidad que esté todo más calmadito más normal vamos a pedirle mucho a Dios que todo esto ya termine que podamos hacer nuestra vida normal y bueno ya sé que no va a ser todo como antes pero esperemos en Dios que todo mejor siga mejor que sea para bien todo esto que sea para bien bueno yo ahora chica me voy a poner a barrer la casa porque es una manía una costumbre yo no sé yo no puedo ver nada en el piso y ahora mismo estoy viendo que andan una basurita por ahí por el piso no se nota mucho pero le voy a dar una barridita al piso y y me voy a recortar un ratito porque no a dormir porque no tengo sueño en realidad pero quiero descansar porque todo esto me duele muchísimo toda esta parte de mi cuello me duele yo no sé si alguna de ustedes saben sé que sí de la que tienen muchos conmigo aquí saben que yo tengo un problema en mi cervical y se me cansan los brazos súper súper rápido o sea de agarrar el teléfono un minuto a mí me duelen los brazos entonces yo tengo ese problema en mi cervical que no puedo hacer mucho esfuerzo muchas cosas pero que gracias a Dios he podido vivir con esto he podido vivir con esto gracias a mi Señor porque sin Dios nada sin Dios nada es posible con Dios todo es posible y yo ya tengo mucho tiempo así ya tengo como tres años o cuatro años no como tres años que me diagnosticaron este vamos a decir que este problema de salud no sé cómo llamarle pero a mí me hicieron ya me han hecho tres resonancias y he salido con los discos de mi cervical desgastado con cuatro discos desgastados con cuatro hernias y este se me cansa mucho toda esta parte todo esto y desde ayer para acá me ha estado molestando mucho como que me siento todo eso inflamado dolorido y ahorita me tomé una pastillita que me alivia un poquito como al dolor y bueno y he pasado mucho proceso de medicamento de inyecciones de tratamientos para eso para el dolor la inflamación pero cuando yo afano mucho en la casa si se me pone este el cuello miren que no se quieran ustedes imaginar con mucho dolor y fatiga y incomodidad pero nada gracias a Dios aquí seguimos hacia adelante y vieron y vieron que Wilma le subió un video bueno Wilma ay chica de verdad Wilma quiere reanimar su canal otra vez abrir su canal y le subió ese video Chelsea ayudándola aquí en la casa porque él quiere como que su canal sea así como familiar con los niños ayudando en casa con las cosas del hogar y bueno él subió ese video ahí así que vayan a verlo si ustedes no lo han visto su canal se llama Wilma en familia Wilma tiene mucho con ese canal pero ya no subía video así que se está motivando un poquito así que si ustedes quieren vayan por allá a darse la vuelta por el canal de Wilma para que vean ese video que él subió que la verdad está cortito pero él lo hizo para animar su canal nuevamente para ya empezar a subir más videos bueno las voy a dejar porque me voy a ir a descansar aunque sea 15 minutos así que ahorita les hablo ya son las 7 de la noche ya puse la cena y ahora vamos a ir Wilma y yo a caminar un ratito aquí mismo ustedes saben aquí mismo de residencia vamos a caminar un rato para qué sé yo ustedes saben caminar es muy bueno para desestresarse para tener más ánimo para que la sangre circule en el cuerpo para todo vamos a salir a caminar un ratito ya cuando llegue termino la cena me doy un baño y me pongo a editar mi video y si eso es lo que voy a hacer me he puesto otro polochecito me he puesto unas leggings una licra y unos tenis y a caminar un ratito vamos está la tarde súper fresquecita había mucha persona caminando pero ya la mayoría no están caminando porque empezaron temprano como a las 6 y ya son las 7 entonces ya caminaron así que vamos a ir nosotros ahora así que vamos a caminar un ratito sentirnos con más ánimo más energía más energía y no estar nada más dentro de la casa si esto nos sirve para distraer un poquito la mente ejercitar el cuerpo un poco porque al cuerpo le hace falta caminar claro yo veo que los locos en la calle duran muchísimo y no se enferman porque caminan se mantienen caminando claro ese ejercicio es vital para el cuerpo claro y está haciendo una brisa bien rica la verdad que sí se siente un aire bien rico bueno vamos a dar un par de vueltas y después ya nos vamos para la casa terminar la cena y bañarnos y sí a ver películas editar videos de todo ven a Dacha donde está ay los ojos se le ven raro por el flash Dacha tú no vas para afuera Dacha mírale los ojos como se le ven ay hombre no Wilma que tiene la luz el teléfono miren ya llegamos de ir a caminar miren a Wilma agotado cansado mentira tú te cansaste tengo como seis vueltas y se siente sí claro cada día más y ponerle un poquito más fuerza y hacer que sean tres más Dachita que tú mira para allá Dacha Dacha que tú mira Dacha pero papá yo quiero irme para afuera a hacer travesura bueno miren aquí estoy viendo a mi amiga mi cauli estoy viendo su blog y estoy cenando y se me olvidó mostrarle la cena pero yo hice batata ya yo estoy terminando miren un puré de batata con chuleta por ahí Natalia está cenando Chelsea y Wilmer ya cenaron y Wilmer se está bañando y viene a cenar ahora y miren quién está aquí velando mi cena Dacha Dacha está velando mi cena miren 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 miren